Ven, te cuento de una vez Tu descanso está en la cama de mis pies Ven, te cuento un, dos, tres Mis pasitos son descalzos sin estrés Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Ay, tienes razón, mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Para secarnos lo mojado Si tu boca quiere eso Y tu cuerpo quiere eso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo Y hay otro lugar para dejar mi corazón Ay, tienes razón, mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Para secarnos lo mojado Si tu boca quiere eso Y tu cuerpo quiere eso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo Vente allá Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Pretty boy, dirty boy, baby Me baila y me seduce Cuando le apagan las luces Ya se luce Yo se lo hago otra vez Yo hago tanto tiempo mirando reaccionar Dime que te esperan tu baby No hay demora Pégate a mí Le rijo a mí No dejes que pasen las horas Tu booty me arrebatas Tu sonrisa me atrapa Quiero tenerte siempre Y no dejarte sola Esta historia no se acaba Ven, vamos pa' mi cama Esta noche tu te enamora En medio nave Y no dejarte yo Te enamora Heute sind wir im gelobten Land Und im Vatikan Und inshallah Durch Friede werden wir den Vatikan auch islamisieren Allahu Akbar Tegbir Allahu Akbar Nach diesem Ereignis wurde der Vatikan tatsächlich friedvoll de los muslimos. 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 de loslimos. 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 de los limos. 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 de los limos.